La cumbre de la Unión Europea con los países latinoamericanos debía de ser una cita importantísima, ¿no? Bueno, incluso a nivel biográfico, no sólo para el interés nacional de España y de los países ahí congregados, porque puede ser la última vez de Sánchez en una cumbre, quién sabe. Pero el presidente de turno, Pedro Sánchez, ya se ha excusado de la cena de gala de ayer y ahora de la rueda de prensa conjunta de hoy, porque hay prioridades. Y hoy tiene que irse de mítin a San Sebastián, igual que ayer tuvo que irse de mítin a Huesca. Hay prioridades y la campaña ha entrado ya en la fase desquiciada. Quedan ya sólo cinco días y ya vale todo. Empezando por hacer con el candidato del PP todo aquello de lo que se quejaba que hacían con él, el candidato socialista, al comienzo de la campaña, como una estrategia metódica de destrucción personal para minar sus posibilidades electorales. Hoy ha estado con Carlos Alsina, en más de uno, el ministro de la presidencia, Félix Bolaños. ¿Están ustedes buscando una bomba atómica contra Alberto Núñez Feijó? Pues le he escuchado, no me consta, no me consta, pero bueno, para bomba atómica ya el señor Feijó por sí mismo ya se vale para lanzarse bombas atómicas, porque bueno, es un clamor que este señor, pues en fin, miente sin que se le mueva un músculo de la cara continuamente. Y al final lo que tenemos que hacer es ver exactamente eso, ¿no? Oiga, ¿qué pasa si le quitamos la capa de mentira al señor Feijó y a la campaña del PP? ¿En qué se queda? Bueno, se refiere a Alberto Núñez Feijó, es que generalmente esto se solía atribuir a Pedro Sánchez, pero la táctica consiste en atribuirle precisamente a Núñez Feijó aquello que se le lleva atribuyendo desde hace bastante tiempo a Pedro Sánchez. Enseguida nos subimos a la caravana electoral, pero antes vamos a contarles una historia aleccionadora. Bienvenidos a La Brújula, si se incorporan hasta ahora la sintonía de Onda Cero. No me digan que no es sorprendente que la campaña se haya desquiciado de tal manera que el mensaje electoral del Partido Socialista sea ahora una reivindicación de la verdad y del valor de la palabra. Ahora que ya casi nos habían convencido de que a la mentira se le puede llamar cambio de opinión y que los verdaderos líderes como Sánchez tiene como principal virtud cambiar de opinión con la elasticidad, el grafeno, el nylon o la elastina. También habíamos quedado en que la utilización del sanchismo como concepto era una táctica deshumanizadora, propia de perfidos trumpistas. Bien, la campaña socialista en esta fase desquiciada consiste en crear un fejoyismo con el que caricaturizar a Feijó atribuyéndole todos los atributos asociados al sanchismo, como por ejemplo, ya lo escuchaban ahora a Félix Bolaños, la relación tortuosa con la verdad y la carencia de palabra. En estas horas recientes, el motivo de escarnio para Feijó es su patirazo con las pensiones en Televisión Española, donde una periodista, Silvin Churrondo, hizo su labor como es debido y corrigió la falacia de que el PP había actualizado siempre conforme al IPC las pensiones cuando ha gobernado. A cuatro columnas en el país iba a oír la noticia de la afirmación falaz de Feijó, que ya ha rectificado por segunda vez en menos de 24 horas. La más reciente en Espejo Público de Antena 3 esta mañana. La inexactitud, insisto, la he aceptado de forma inmediata porque no me gusta que en la política española se instale la mentira y que los responsables políticos, cuando decimos una inexactitud, tenemos que rectificar. Veo que hay otro, que es el candidato del Partido Socialista, que en mi opinión muchas veces no distingue la verdad de la mentira. Bueno, y está bien, está bien como les digo que el periodismo asuma que una de sus tareas, una de sus tareas primordiales es llamarle a la verdad verdad y a la mentira mentira. El problema es que Sánchez todavía no ha corregido una sola de las incorrecciones, mentiras u omisiones proferidas en campaña. Y claro, el doble baremo es sobre todo apreciable en la portada de hoy del país, con toda nitidez. El problema es que en esa portada, que lleva cuatro columnas, este titular, este de Feijó se enreda con el asunto de las pensiones, luego en una esquina, una columnita dice, el país renegocia con Bruselas los peajes. Anda, o sea que lo de los peajes sí era un compromiso con Bruselas, a pesar de que el presidente y la ministra nos lo habían negado. Había ese compromiso, porque si no, ¿qué se hace renegociándolo? Lo ha confirmado también Isabel Rodríguez, la ministra portavoz, tras el Consejo de Ministros. Pero hay algo más grave, ¿eh? Y que es lo que permite anticipar que quizás no hayamos visto todo por el momento. No sé, yo soy una bomba atómica, como anuncia Pilar Gómez, que le cuentan en la campaña socialista, en el Confidencial, pero desde luego una buena campaña de insidias, ¿eh? Un artículo de Xavier Vidal Folk que está sirviendo para que la campaña socialista describa a Feijó como un insolvente, como una persona que es casi un paria en Europa y que tiene declaraciones inventadas, desde luego desmentidas, por la fuente a la que se le atribuyen. El artículo dice que Von der Leyen, después de reunirse con Feijó y hablar del tema de las pensiones, se dirigió a su equipo y les dijo, la presidenta de la comisión, este hombre ha venido sin ideas, solo a desmontar al gobierno de su país. Esto lo pone entre comillas, ¿eh? Es decir, es textual. Ander Hill, el presidente del Senado, lo ha tuiteado con entusiasmo. Luego la portavoz de la comisión, Dan Spinnant, ha compartido el artículo junto con el siguiente mensaje. Negamos categóricamente cualquier declaración atribuida a la presidenta Von der Leyen en este artículo. Sencillamente no es verdad. La Comisión Europea no ha sido nunca contactada en busca de una reacción para este artículo. Le acabo de leer a Miquel Roch, del Confidencial, que es un periodista con gran experiencia. Casi siete años de corresponsal en Bruselas y no recuerdo un desmentido con este énfasis. Y es verdad. Ahora Ander Hill se ha hecho eco de una nota aclaratoria del país y luego ha borrado el tuit, cosa que está bastante bien hecha, ¿eh? Para tratar de que, en fin, deje de difundirse esa insidia, aunque algo queda siempre. Y también es verdad que se ha indignado mucho más con quien le ha pedido la rectificación que con quien le ha intoxicado, ¿eh? Quizás porque de la intoxicación siempre algo queda. Algo queda. Algo queda y lo que nos queda. Bueno, como les decíamos, Pedro Sánchez ha cancelado su participación en la rueda de prensa conjunta de la reunión Unión Europea-CELAC. La cumbre entre los países de la Unión Europea y los países latinoamericanos y caribeños tiene otras prioridades. Segundo plantón en dos días para asistir a un mítin. Esta vez a San Sebastián, que es, por cierto, donde Zapatero pronunció su mítin lisárgico sobre el infinito y el todo. Veremos en qué tono pronunció su mítin. Pedro Sánchez, luego va a ser difícil igualar la actuación de Zapatero. Ignacio Jarello, buenas tardes. Jarello, buenas tardes. Parece que no tenemos esa conexión. Luego regresamos a San Sebastián. Hoy Alberto Muñoz de Fijo ha estado, bueno, esta mañana en Espejo Público, para fustigarse un poco como escuchaban por haber soltado la afirmación falaz de que el PP había actualizado siempre las pensiones conforme al IPC. Ahora se entiende que querrá pasar página y recuperar la iniciativa de su campaña. Ahora está en Palma, en un mítin en el feudo de Marga Pruens, que hoy además ha presentado una reforma fiscal muy ambiciosa que, entre otras cosas, elimina el impuesto de sucesiones. Por lo tanto, es un día agradecido para que Fijo salga a la tribuna a hablar de bajadas de impuestos. Ismael Terriza, buenas tardes. Buenas tardes. A cinco días de una fecha trascendental ha comenzado diciendo la flamante presidenta de Baleares, Marga Pruens, quien ha agradecido a los votantes por haberla llevado hasta el gobierno de las islas y pide ese mismo apoyo para el domingo, recordando que con la de hoy son siete las veces que Fijo ha estado en Baleares desde que es líder de los populares. Ahora nos toca empujar, ahora nos toca ayudarle a él, al que se puso hace un año al frente de nuestro partido. Nos toca volver a salir el domingo con cara de victoria, con la cabeza alta. Y después, Fijo ha dicho estar convencido de que se irá a votar en masa, pese al calor que hasta hace poco era de 38 grados en Palma, votar en masa, para que los separatistas no marquen aún más la política de nuestro país. Durante esta legislatura Sánchez ha tenido que tomar una taza, en la próxima tomará taza y media. Lo ha dicho claramente, el cambio político en España no se produce con la constitución, no, se produce ahora, dice Bildu. ¿Por qué? Porque ahora el gobierno de España depende de aquellos partidos y de aquellas fuerzas que nos queremos ir de España. Sigue hablando el presidente del Partido Popular en el arenal de la capital de Baleares. No hay otra, que no se engañen, no hay otra, no es posible otra. Bueno, pues ahí sigue Alberto Núñez y Roy. Nosotros vamos a tratar de recuperar la comunicación con San Sebastián, a ver si Jarillo ha dejado de pisar el cable. Ignacio Jarillo, buenas tardes. Buenas tardes, Rafa. Sí, saludos desde el barrio Medellos de San Sebastián, donde está pasando lo mismo que ayer, que el candidato más disparado de la campaña acaba de llegar por los pelos. Lo de Pedro Sánchez ya es una contrarreloj individual que hoy pasaba a fugaz por esta ciudad para lanzar el mensaje de la remontada, del optimismo de los 135 a 150 diputados que apuestan en Moncloa, del que se sabe al final que todo suma como ese manifiesto de números históricos del partido que como Joaquín Almunia, Carlos Conchaga o Javier Solana firman en su favor hoy como contrapeso de esos otros históricos que no le apoyan. Se escucha muy animado, desde luego, el ambiente en San Sebastián, en el barrio Gros. Qué maravilla. Qué maravilla. ¿Quién fuera Ignacio Jarillo ahora mismo? Bueno, estábamos ahora por... Vamos con Vox. El titular del día en la campaña es que Santiago Abascal ha recuperado aquello de la derechita cobarde, no de forma explícita, pero sí en espíritu. Abascal augura que la tensión va a volver a Cataluña inmediatamente si es que hay un gobierno de coalición PP-Vox, que es lo que estarían esperando los independentistas para reactivar la tensión callejera. Advierte que un ejecutivo en el que esté su partido y aquí esto de la derechita cobarde respondería sin titubeos como los que atenazaron a Rajoy ante un nuevo desafío independentista. Creo que esta tarde no tiene acto el líder de Vox. Diana Rodríguez, buenas tardes. ¿Qué tal, Rafa? Buenas tardes. Santiago Abascal vaticina que con un gobierno del Partido Popular y Vox se disparará la tensión en Cataluña. La cosa puede ponerse más fea que en 2017, ha llegado a decir el candidato de Vox, teniendo en cuenta que se acabarían las concesiones al independentismo. ¿Usted cree que hay alguna posibilidad de volver a situaciones parecidas a las del 2017? Y peores, no tengo ninguna duda. A Feijó le acusa de mostrar dos caras, por un lado pidiendo el voto a los simpatizantes de Vox y por otro en paralelo dirigiéndose a los votantes de Podemos para evitar un gobierno con Vox incomprensible a su juicio. Esto no lo entiende nadie y francamente creo que no lo entienden tampoco los electores del Partido Popular, a los que me dirijo ofreciéndoles una alternativa y diciendo que estamos dispuestos a representarles, que estamos dispuestos a asegurar la alternativa porque ni ellos ni nosotros entendemos qué es lo que está pasando en España en estos momentos. Palabras del candidato de Vox en un desayuno informativo en el que ha aprovechado para denunciar la ineficacia voluntaria del Estado que podría dejar sin votar a medio millón de personas. Esta tarde Vox le ha pedido a la Junta Electoral Central que amplíe el plazo para votar por correo y que permita el voto en urna a quienes no hayan podido completar el proceso. Bueno y tampoco tiene hoy actos electorales convocados de Holanda Díaz. La candidata de Sumar quiere tener tiempo para preparar el debate mañana miércoles en Televisión Española, que es un debate complicado, por inusual. ¿Cómo se prepara un debate a tres cuando falta el que en realidad es el adversario a batir, que es Alberto Muñez Feijó? Veremos mañana cuál es el resultado. En cualquier caso aquí se lo contaremos en la brújula. Arantxa Martín, buenas tardes. Buenas tardes. Si durante los 11 días que llevamos de campaña Yolanda Díaz ha puesto todo su esfuerzo en la movilización del voto de la izquierda en general, ahora cada vez con más concreción el llamamiento es al voto útil. El argumento es el de la batalla por el tercer puesto que se juega con Vox. Por lo demás, Feijó, el voto contra Feijó, sigue estando en el centro de su campaña. Es un mentiroso compulsivo, ha dicho de él hoy en la entrevista en el ente público. Sobre su relación con Belarra, todavía colea la frialdad de su encuentro de ayer, la ha calificado de magnífica. Toda España lo sabe, ha afirmado. Y como novedad del día, la confesión de que ya tiene pensado a quién va a colocar como ministros. Yo, si gobierno, tengo muy claro lo que quiero y a quién quiero colocar, desde el Ministerio de Presidencia hasta exteriores. Lo que no quiere desvelar es si lo que se reserva para ella es otra vez la cartera de trabajo. En cualquier caso, un nuevo modo de transmitir el optimismo en el resultado que movilice a los desanimados. Vamos a gobernar y lo vamos a hacer mejor. Y que no quede sin decir, ahora mismo lo que se celebra es el acto central de campaña del día. Es en Málaga. Los candidatos por Málaga con Garzón, Alberto, voluntariamente apartado de las listas, recordemos, como principal interviniente. Díaz está centrada en preparar durante toda la jornada el debate de mañana.